y bueno pues amigos el día de hoy acaba de agarrar lo que sería el evento recarga sorpresa el cual de hecho sólo va a estar disponible el día de hoy cabe mencionar que vamos a tener este premio totalmente gratis el cual de hecho se va a poder equipar tanto para personaje masculino como para personaje femenino siempre y cuando estemos recargando lo que sería un diamante junto con ello también tenemos lo que sería la ruleta mágica ala delta 9 flotante la cual de hecho va a estar disponible hasta el día 15 de julio y nos trae como premio principal la ala delta 9 flotante que van a poder visualizar por ahí junto con ello también nos muestran lo que sería una skin femenina la cual de hecho hasta el momento no había llegado para nuestra región por ahí van a poder visualizar lo que serían sus diferentes partes de este skin cabe mencionar que lo que sería su contraparte que sería la skin masculina y ya estuvo llegando como ruleta mágica y en esta ocasión nos están implementando lo que sería este skin para que tomen en cuenta lo que sería esa información muy aparte de ello van a poder visualizar lo que serían estos otros objetos que nos trae lo que sería esta bolsa de premios en lo personal si me gustó lo que sería bueno me gustó lo que serían los dos premios principales a excepción de lo que serían pues los otros premios la verdad fue puro relleno como van a poder visualizar por ahí en lo personal yo les recomendaría que traten de usar lo que sería el siguiente patrón eliminar lo que serían estos dos objetos o ya sean estos otros dos objetos ya que pues con estos objetos que van a estar eliminando por aquí podrían estar obteniendo lo que sería el premio con sólo nueve diamantes lamentablemente no cuento con los diamantes suficientes para poder girarles lo que sería el evento pero por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información muy aparte de ello también mencionarles que como todos bien saben el día de hoy garena free free nos estuvo publicando lo que sería la colaboración global con justin baby que de hecho si ustedes se van a lo que sería la parte de anuncios van a poder visualizar lo que sería esta colaboración por aquí que de hecho al momento de darle clic nos estaría redirigiendo este apartado el cual de hecho vamos a poder visualizar lo que sería la siguiente información no dice que garena ha anunciado una colaboración con el icono global justin baby como parte de las celebraciones del quinto aniversario de free free las celebraciones de este año siendo las más importantes hasta la fecha incluyen el regreso de contenidos temático favorito de los jugadores recompensas exclusivas y promociones así como serie de eventos y actividades de la colaboración tanto dentro como fuera del juego y si amigos como están visualizando nos dice recompensas exclusivas y es que como todos recordarán para todos los aniversarios que garena free free suele implementar dentro del juego suelen implementar no lo que sería el regreso del cubo mágico así que ya estaría más que 100% confirmado que vamos a tener lo que sería para este quinto aniversario de free free lo que sería el regreso del cubo mágico totalmente gratis y junto con ello también pasará a mencionarle lo que sería la siguiente información nos dice que free free ofrecerá su primera presentación dentro del juego el día 27 de agosto con justin baby estrenando una canción exclusiva como parte de las celebraciones del quinto aniversario los jugadores pueden esperar sumergirse en un escenario interactivo bailar al ritmo de los emotes personalizados que si amigos al parecer ya nos están confirmando también lo que serían algunos emotes que van a llegar con esta colaboración si no me estoy equivocando aparte de ello también nos mencionan que vamos a poder participar en minijuegos e inclusive participar con el personaje de justin baby en el escenario para que tomen en cuenta lo que sería esta información hasta el momento sólo se tiene lo que sería esta información ya en el transcurrido de las horas si se lograra filtrar alguna otra información ya les estaré realizando un nuevo vídeo de igual manera mencionarles que en esta otra región en la cual me encuentro en este momento de hecho para ser más exactos me encuentro en la región de sudáfrica como lo van a poder visualizar por aquí pues en esta región de sudáfrica se están desarrollando lo que sería algunos premios totalmente gratis que de hecho van a poder visualizar por aquí junto con ellos nos muestran lo que serían algunas skins y también lo que serían otros premios que de hecho si nosotros nos vamos rápidamente por aquí nos mencionan que esto ya estuvo iniciando a partir del día 5 de julio y va a estar finalizando el día 17 de julio para que tomen en cuenta lo que sería esta información el cual por cierto para poder obtener lo que serían alguna de estas skins tendríamos que estar utilizando lo que serían estos tokens ahora para los que se pregunten cómo es que vamos a obtener estos tokens pues tendríamos que realizar lo que serían algunas misiones entre ellas tenemos lo que sería esta misión que tendríamos que eliminar tres enemigos y junto con ello jugar un total de siete partidas para poder obtener lo que serían los tokens estrella en bar los cuales de hecho por aquí nos están dando una de estas skins solo por iniciar sesión y es que si regresamos rápidamente por aquí nos vamos a lo que sería el evento nos estaría cargando rápidamente por aquí el cual nos muestran lo que serían algunos premios totalmente gratis que de hecho se trataría de una ruleta simplemente tendríamos que darle clic por aquí tendríamos que darle clic a lo que sería este botón azul y automáticamente el juego te estaría seleccionando un objeto al azar en este caso me dieron comida para la mascota junto con ello vamos a girarle una vez más o que ya no contamos con más tokens suficientes como acaban de visualizar ya que simplemente hemos podido reclamar lo que sería un token de estos solos por iniciar sesión que de hecho lo van a poder visualizar por aquí así que para poder recolectar más de estos tokens simplemente tendrían que estar realizando lo que serían estas misiones aparte de ello también notificarles que por aquí tenemos lo que sería un inicio de sesión para poder reclamar lo que sería este token el cual lleva por nombre micrófono que van a poder visualizar por ahí junto con ello también nos muestran lo que serían cuatro tickets de incubadora vamos a darle en ok rápidamente por aquí cabe resaltar que ya el día de mañana si iniciamos sesión también nos van a estar dando lo que sería un skin de pared glue totalmente gratis y junto con ello van a por visualizar lo que serían otros premios que de hecho nos dice que tendríamos que realizar un total de 40 60 90 y un total de 150 minutos que tendríamos que jugar entre el día 8 y el día 10 de julio para que tomen en cuenta lo que sería esta información de hecho estos toquen que acabamos de reclamar estarían sirviendo para poder canjear lo que serían alguna de estas skin que van a poder visualizar por aquí por cierto también tenemos lo que sería este otro inicio de sesión en el cual tendríamos que estar iniciando sesión durante siete días consecutivos para poder reclamar lo que serían estas recompensas que van a poder visualizar por aquí incluyendo lo que serían los toques oradores que de hecho nos estaría sirviendo para poder reclamar alguna de estas skin totalmente gratis en este caso yo voy a estar reclamando lo que sería este skin masculina la cual de hecho hasta el momento no ha llegado para nuestra región como van a poder visualizar tenemos lo que sería este skin totalmente gratis vamos a cambiarla rápidamente por aquí le vamos a dar en confirmar y como pueden visualizar ya tenemos lo que sería el skin totalmente gratis aparte de ello van a poder visualizar que por aquí nos están implementando lo que serían otros premios que simplemente tendríamos que estar recolectando lo que serían estos toques oradores los cuales de hecho también te los van a estar dando siempre y cuando estés finalizando lo que sería una partida que de hecho en lo personal les recomendaría que traten de jugar en lo que sería lobo solitario para que tomen en cuenta lo que sería esta información ya que luego de finalizar lo que sería tu partida te van a estar dando dos toques de los cuales ya les acabo de mostrar y bueno ya por otro lado amigos también mencionarles que en esta otra región en la cual me encuentro en este momento nos están dando lo que sería esta mascota totalmente gratis que van a poder visualizarla por aquí simplemente tendríamos que estar iniciando sesión vamos a obtener esto rápidamente vamos a darle en ok aparte de ello también mencionarles que nos están implementando lo que sería el cubo mágico totalmente gratis el cual de hecho tendríamos que realizar un total de 15 bullas para poder obtener lo que sería el emote del pio pio que van a poder visualizar por ahí cabe mencionar que esto ya ha estado llegando totalmente gratis para diferentes regiones y de hecho no sería la excepción para otras regiones que también esté llegando hasta el momento no sean notificados y también podría estar llegando para la región de latán pero por aquí les paso a notificar lo que sería esta información junto con ello también mencionarles que nos están implementando lo que sería otra serie de eventos que de hecho se las voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí nos dicen que tendríamos que iniciar sesión durante 7 días consecutivos para poder reclamar lo que serían estas recompensas entre ellos tenemos lo que serían fragmentos de cubo mágico que como ya se los acabo de notificar hace un momento para nuestra región también ya estaría llegando próximamente de hecho para ser más exactos estaría llegando para el quinto aniversario de Free Fire y junto con ello también mencionarles que por aquí nos están implementando lo que sería este skin de hacha joya que de hecho hasta el momento no ha llegado para nuestra región wow en lo personal no me gustó sin embargo les paso a notificar lo que sería la información junto con esto también mostrarles lo que sería más de estos fragmentos del cubo mágico que como ya se los acabo de mencionar próximamente lo estarían implementando aparte de ello también notificarles que tenemos lo que sería un re invita a un viejo amigo el cual nos va a permitir poder obtener más fragmentos de cubo mágico y junto con ello también pasar a mencionarles que nos están dando lo que sería estos premios totalmente gratis los cuales de hecho tendríamos que jugar un total de 180 minutos hasta el día 14 de julio para poder obtener lo que sería la nueva skin de esta mascota que van a poder visualizar por ahí la cual de hecho estaría llegando también próximamente para nuestra región o creo que de hecho ya llegó hágame saber en los comentarios si tal vez me esté equivocando aparte de esto también tenemos lo que sería un emote para esta mascota y junto con ello también tenemos lo que serían 10 fragmentos de cubo mágico los cuales nos estaría sirviendo para poder canjear lo que sería una de las skins que van a poder visualizar por aquí que si amigos en esta región tenemos lo que serían estas skins que vamos a poder intercambiarlo con el cubo mágico sin embargo pues estos serían algunos de los eventos que se están implementando para diferentes regiones y que próximamente también estarían siendo implementados para nuestra región así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!